El sistema está completo. Computadora, comienza la reconstrucción de la tierra plantada. ¡Tu pedazo de metal! Tonto, llegas demasiado tarde. Una vez que la cuenta regresiva llegue a cero, toda la humanidad será eliminada. ¡Entonces te destruiré, pedazo de chatarra! ¡Antes de que el temporizador se agote! ¡Aaaaaaah! ¿Pero quién la...? Mi cuerpo es a prueba de balas. Así que ustedes insignificantes humanos, no podrán matarme. ¡Noooo! ¡Mi pierna! ¡No puedo levantarme! Jejejejeje, no puedes escapar. ¡No perdonaré lo que le hiciste a mi hermano! ¡Eres un montón de chatarra! No te preocupes. Pronto te unirás a él y al resto de estos patéticos humanos. ¡Eh! Iniciar modo de autodestrucción. ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaaaaah! Misión completada. La humanidad está extinta. Finalmente la Tierra es nuestra. A partir de este día, declaro que este planeta se llame Tierra 5000.